¡Suscríbete al canal! Soy Conchi y os voy a explicar la receta del pulpo con garbanzos. Los ingredientes que necesitamos son tomate, pimiento, cebolla y ajo, el pulpo, los garbanzos y el caldo del pulpo. El pulpo cuando se compra fresco o se pesca lo bueno es congelarlo, mínimo una semana y de ahí hasta un mes o dos. Entonces cuando ya se va a cocinar hay que se saca, que se descongele, se lava bien, se limpia y se pone a cocer con agua, sal y laurel. Entonces cuando el pulpo está cocido se saca un tupper y se deja enfriar y luego se mete una hora en el frigorífico para que lo que es la piel del pulpo se quede durita y no se deshaga y se quede más entero y más presentable. El pulpo cogemos, lo lavamos, lo limpiamos, lo lavamos y entonces le ponemos una olla con agua, sal, laurel. Y cuando el agua está hirviendo pues metemos el pulpo dos o tres veces hasta que vemos que ya se pone como un poco como si las patas se subieran y lo ponemos a cocer media hora o tres cuartos de hora. Los garbanzos se ponen en remojo, se ponen a cocer pues con su agua, su poquito de sal, según el tamaño del garbanzo y media hora, tres cuartos de hora y hay algunos que hasta una hora. Ponemos aceite lo que es que cubra el fondo de la cazuela que pongamos, que siempre que cubra un poco. Y ahora ponemos el tomate, el pimiento y la cebolla al frigorífico. Ya bajamos un poco el fuego y ponemos un poco de ajo. Cuando esté ya doradito le agregaremos los garbanzos. Ahora agregamos los garbanzos. Para rehogar lo mejor es ponerlo a fuego medio y dejarlo unos cinco minutitos. Ahora echamos el caldo. Ya. Es como un garbanzito. Está blandito ya. Bueno, pues ya vamos a agregar el pulpo. Y vamos a agregar un poquitín de caldo. ¡Vamos a agregar un poquitín de caldo! ¡Vamos a agregar un poquitín de caldo! ¡Gracias! ¡Gracias!